Súbitamente se acercó y puso su mano en mi pierna, debajo de mi falda, y la acercó a mis genitales. También me agarró la cabeza y la llevó hacia su entrepierna. Yo estaba muy, muy sorprendida e impactada y le dije, ¿qué está haciendo? Usted sabe que tengo novio, yo no vine para esto. El señor Cain dijo, ¿quieres un trabajo, no? Le pedí que se detuviera y lo hizo. Le pedí que me llevara de vuelta a mi hotel y lo hizo. Si todas estas acusaciones reportadas por todas estas mujeres son ciertas, entonces estoy indignada con el acoso sexual serial del señor Cain. Porque Cain, mientras hace campaña para la presidencia, está mintiéndole activamente a los estadounidenses.